Bienvenidos a Ace of Arenas Este es un buen comienzo para tanques Desde el principio Yendo hasta los últimos Y explicando cada uno Que es lo que hace Y como es que ayuda Muy bien El primer item se llama Sword of Rage Este es uno de los items que me gusta comenzar En especial cuando son personajes Que necesito que estén mas tiempo en una batalla A mi me gusta ponerlo en conjunto Con Silver Endurance Porque me ayuda a estar mas tiempo en mi linea Este es un buen comienzo Para tanques Este si eres un poco mas agresivo Puedes comenzar con ataque y ataque de velocidad O un ataque en general Muy bien Sword of Rage te da 60 mas de vida y 8 de ataque Ahora tiene una habilidad única pasiva Que tus ataques basicos Te restauran 5 de vida Ahora es muy importante saber Con que personajes los puedes abusar Por ejemplo Atulu tiene una habilidad pasiva Que después de que el utiliza una habilidad Su próximo ataque basico pega 3 veces Bueno adivinen que Las 3 veces El se recupera 5 de vida Entonces este item es uno de los que el puede abusar Porque tu lo vas a estar haciendo constantemente Y vas a estar recibiendo 15 de vida cada vez que estes dando tus ataques basicos Dull saver Simplemente te da 10 mas de vida Casi a mi no me gusta comenzar con ese item Ni tampoco con este Este se llama boxing gloves Te da 12% de ataque critico Pero no me gusta Depender de un porcentaje tan bajo Ahora Este es de los items que me gusta comenzar Yo de aqui por lo general comienzo con este O este La verdad Este hay ocasiones donde comienzo con attack speed Shortbow te da 14% de attack speed Pero a veces Como ya tengo gemas que me dan esa cantidad Pues no me gusta Invertirle mucho al attack speed Prefiero un poquito mas de ataque Ahora Muchas veces es mejor eleccion Comenzar con un silver spear Que comenzar con un bloody sight Depende que personaje estes utilizando Por ejemplo Si utilizas a rosmira Rosmira ya tiene 20% de lifesteal Entonces Para que quieres 30% de lifesteal Con 12 de attack damage Yo mejor prefiero tener 20 De lifesteal Con 25 de attack damage Porque este es un daño mas fuerte Ahora Tambien me gusta ponerle Silver spear a bondrak Porque bondrak Ya tiene lifesteal A mi no me gusta comenzar Ni con este Ni con este Yo prefiero que bondrak Tenga mas ataque Ya que Porque ya lo he intentado Ya le he puesto Bloody sight a bondrak Y le he puesto Silver spear Y funciona mas silver spear Porque causa mas daño Y pues te recuperas mas Ahora Bloody sight Es un item que muchas personas Le gusta comenzar utilizando este Y esta bien Muchas personas Comienzan con este Y se agregan este Que les da mas lifesteal Que tienen en En su equipaje Sobre todo con los arqueros Que funciona bien Funciona bien Este es lo que hace Bloody sight Te da 10% de lifesteal Que quiere decir Que el daño que causas Recuperas 10% Hacia ti Ahora ojo Esto solamente funciona Cuando Es ataques Básicos El siguiente item Se llama Battleax Battleax te da 25 de daño Y tiene una habilidad Unica pasiva Que ignora 10 De defensa Esto es Es base Osea Ignora 10 Ahora El siguiente item Es Hazebow Hazebow Te da 10% Critical Chance Y luego Bueno Oportunidades de obtener Un crítico Y luego te da 18% De velocidad De ataque El siguiente El siguiente item Este Se llama Imperial Sword Y te da 40 de daño A mi Honestamente Yo prefiero comprar 2 Silver Spear Porque me da 50 Y el precio No es muy Muy diferente Otro Este es uno de mis Items favoritos Básicos Porque te da 200 de vida Y 20 de daño Te da muy buena vida Y te da Una cantidad De excepcional De De daño Porque está bien 20 de Attack Damage Es bueno Con 200 de vida No veo que mucha gente Comience con este Pero a mi me gusta Ponérselo a personajes Como Song Wukong Porque Quiero que él tenga Más vida Personajes que son Tanks Te ayuda bastante Porque te está dando Más vida Y luego tiene una habilidad Única pasiva Este item Se llama Death Chase Hammer A una traducción Básica Sería Martillo De persecución Muerte Algo así Este Y persecución Muerte En este Depende de su habilidad Única pasiva Lo que hace es de que Tus ataques básicos Te dan 20 Más de velocidad Por 2 segundos Siempre y cuando Estás atacando Te permite mover más rápido Lo puedes utilizar En conjunto con otros items Ahora Vamos a la última Lista De items Que sería El primero sería Dragon Sword Dragon Sword Ignora Como habilidad única pasiva Ignora Perdón Ignora 35% De la defensa Del contrincante Solamente La defensa Física Ahora Tiene 45 de daño Cuando una persona Y pues te cuesta 1100 Cuando una persona No tiene defensa A mí Honestamente Me gusta comprar Dos de estos Porque me da 50 Que es más daño Que este Son 5 más de daño Y me cuesta menos Porque con 1150 Casi me puedo comprar Tres de estos Ahorro un poquito más Me compro tres Y ya tengo 75 daño Pero ojo Esto solo funciona Cuando el enemigo No tiene defensa Porque si tiene Pues costea más Ignorar su defensa Ahora vamos A Reaper Sight Reaper Sight Es un item muy bueno Este Te da bastante Bastante Lifesteal Y te da bastante Ataque Inclusive Es el item Que te da más Attack Damage Porque Porque con este Item comienzas con 70 De Attack Damage Y 12% De Lifesteal Pero puedes Hacer Stacks Cada vez Que tu mates Un soldadito Te va a dar Un stack Este stack Te va a dar Dos más de ataque Y te va a dar Un por ciento más De Lifesteal A final de cuentas Puedes juntar Hasta 15 Stacks Que te va a subir Hasta Veamos 15 27 De Lifesteal Y luego Te sube Hasta 100 De Damage Déjenme quito de aquí Porque va a venir esa vieja Bueno Te da 100 de Damage Otra Es de que Cuando mueres Pierdes la mitad De los stacks Si la cantidad máxima Son 15 La cantidad mínima De stacks Que vas a Perdón La cantidad máxima Que vas a perder Vendrían siendo A 7.5 Entonces terminarías Con 7 stacks Personalmente Muy buen ítem Uno de los mejores Ahora Executioner Executioner Es un muy buen ítem Y lo puedes utilizar Es más Déjale dios Quien se lo pongo Ah Ok Dragon sword Yo se lo pongo A personajes Que Osea Todos necesitan Un ítem Si el contrincante Tiene defensa Claro Yo se lo pongo Personajes Que sus habilidades Solamente pegan Una vez Si el personaje Pega varias veces Executioner Es mejor opción Hay ocasiones Donde pones Los dos Yo prefiero elegir Uno o el otro Casi nunca me gusta Elegir los dos Porque No creo que tenga Muy bien conjunto Porque Executioner Les baja la defensa Entonces Entre menos defensa Tenga el contrincante Si ignoras 35% Pues estás disminuyendo La cantidad máxima Que puedes ignorar Pero depende En gustos Si tienen un personaje Que no golpee Muchas veces Es muy buena Recomendación Que tengan Dragon sword Si tienen un personaje Que pegue bastantes veces Como por ejemplo Lucan Lucan tiene un tornado Que causa daño básico Este le baja la defensa Cada vez que le estás pegando Este ítem Funciona muy bien Con personajes Como Lucan Son Wukong Y Atulu Porque ellos pueden pegar Bastantes veces Hay bastantes personajes Que también pegan varias veces Pero solamente Me estoy yendo con unos ejemplos Reapersight Funciona muy bien En personajes Como Rosmira Bondrak También Pero solamente Pónganle uno No No vayan por Por dos Este Uno es suficiente Executioner Te da 10% De cooldown 135 De defensa Digo perdón 135 de vida 50 de daño Y tiene una habilidad pasiva Que ignora 10 de defensa Ahora La habilidad única pasiva Es de que cada vez Que tú causas daño Reduces la defensa Del contrincante 5% Ahora esto Se puede subir Hasta 4 veces Perdón Se puede subir Hasta 5 veces Por 4 segundos Entonces Si tú reduces La defensa De tu contrincante 5% Hasta 5 veces La estás reduciendo 25% Por 4 segundos Ahora Este ítem Funciona diferente Que Dragon Sword Dragon Sword Lo que hace es Ignoras tú La defensa De él Executioner Le reduces la defensa Lo que quiere decir Que tus compañeros Le van a causar más daño Porque tú le redujiste La defensa Ahora Este ítem Es crucial Para diferentes personajes Porque cuando tienes Tu habilidades Que causan daño Constantemente Le vas a estar reduciendo La defensa En una cantidad Muy notable Entonces Te va a ayudar Bastante Sobre todo En ocasiones En las cuales Una persona Se está metiendo Tu torre Porque tus torres Causan daño Básico También tus soldaditos Causan daño Básico Entonces Al tú reducir La defensa Básica Este vas a hacer Que tu torre Causa más daño Entonces eso Es honestamente Muy bueno El siguiente ítem Es permanence Permanence Oh Lo pusieron todo Como unique passive Permanence Te da 80 de ataque Y te da 30% De oportunidad De obtener un crítico Y te da 30% De daño crítico Este ítem Es muy bueno En conjunto Con otros ítems Como este Ahorita les explico Porque Mucha gente Le gusta ponerse Dos permanence La verdad Eso no funciona Muchachos Y se los digo Honestamente Y para ayudarles No funciona Que tengas dos permanence ¿Por qué? Porque lo más padre De permanence Es de que tú Recibes 30% Más oportunidad de críticos Y 30% Más de daño crítico Pero si no tienes eso Pues nada más Tienes 70 de daño Mejor agarra otro Reaper Site Por ejemplo Puedes tener este De 80 Y un Reaper Site Que te comienza con 70 Pero ojo Te comienza con 70 Pero lo puedes subir Hasta 100 Entonces recuerden Que lo puedes subir Y aparte te da Lifesteal Muy importante Entonces dos de estos No es buena opción Mejor pongan Uno y uno Ahora Ahora sigue Thunderbolt Blade Este ítem Que se llama Thunderbolt Blade Es muy bueno Pero para el comienzo A mi honestamente Me gusta solamente Para lo que viene siendo El comienzo De un juego Porque te da 40% 40% de Attack Speed Que es muy bueno Atacas 40% Más rápido También te da 20% De probabilidades De que obtengas un crítico Y 10% De daño crítico Está bien Está bien Pero como les digo Es más que nada Para el comienzo Del juego Ahora Tiene una habilidad Única pasiva De que gana Gana cargas estáticas Cuando estás atacando Y si no me equivoco También debe ser Cuando te mueves Sí Cuando te mueves O cuando atacas Lo que hacen Lo que hacen Lo que hacen Estas cargas estáticas Es que Tu próximo ataque básico Va a causar 10 Perdón Va a causar 100 de daño Mágico A ya sea Hasta 4 4 unidades Ya sea Ya sean Este ¿Cómo se llama? Perdón Ya sean personajes Minion Soldaditos O ya sea Enemigos Campeones Esta habilidad Que tu le causas 100 de daño A 4 unidades Este Puede Dar un golpe crítico Que es lo que lo hace bueno Y también Es bueno Como para Limpiar Limpiar olas Por ejemplo Un ejemplo Es esta Electa No es muy buena Limpiando olas Pero es una arquera O una Híbrida Es entre físico Y mágico Bueno Alto tener Este Este item Te permite Limpiar mejor Las Las olas Ya que Estás causando Daño Prácticamente A más Unidades Que es algo muy bueno El siguiente item Es uno de mis favoritos físicos Este Este item Se llama Power of the Gods Y lo que hace Es te da 30 de Attack Damage 30 de Ability Power 30% De Attack Speed De ataque De velocidad Básico 10% De probabilidad De que obtengas Un crítico Y luego te da 8% De movimiento Y luego te da 250 de vida Y 200 de mana Este item Es muy bueno Para personajes híbridos Por ejemplo Buzz También tenemos Lock También tenemos Electa Ellos son personajes Que utilizan El scaling De ambos La escala física Y la escala mágica Entonces Estos items Todo lo que tiene Le va a ayudar a ellos Entonces Es muy recomendado En personajes como Buzz Y muy recomendado En personajes como Como Esta Electa Ahora Este Tiene dos habilidades Únicas pasivas Y es importante saber Que lo puedes utilizar En conjunto con otras Habilidades únicas Pasivas La primera Habilidad única pasiva De este Es de que Sus ataques Normales Te dan 20 más De movimiento Ahora Si Destruyes O derrotas Un soldadito O un campeón En lugar de darte 20 de velocidad Te das 60 Igual Por dos segundos Cosa que es Nuevamente Muy buena Porque te permite Moverte más rápido Aparte Tienes 8% De velocidad Que es excelente La verdad Es muy muy buena Este item A mi me gusta Ponérselo también A personajes Como Son Wukang Porque Son Wukang Se arroja hacia el contrincante Le baja 30% De su defensa Y luego le da Un golpe básico Que causa un daño Excepcional Este Si haces el conjunto De ponerle Power of the Gods Vas a causar Un daño adicional Que es su otro Otra habilidad Única pasiva Después de que Tu utilices Una habilidad Tu próximo ataque Básico Va a causar 100% De daño Base Que tu personaje Tenga Es daño base De Perdón Daño de ataque Base En su golpe Este Esta habilidad Te dura 5 segundos Para que tu La utilices en tu contrincante Dejen Voy a ver si Los puedo mostrar Cuando yo use una habilidad Mis manos van a brillar Ven que brillan A naranja Bueno Tengo 5 segundos Para dar un golpe básico Si no lo hago Simplemente voy a perder La carga Cuando yo utilizo Esa habilidad Ese golpe en alguien Le voy a causar daño adicional Por ejemplo Lo voy a utilizar aquí En el soldado que esta atrás Para que puedan ver Mira Es que estoy lagging Bueno Esta naranja Doy un golpe Bueno Si no estuviera lagging Estaría con madre Estaría con madre Chingado Ya me desconecté Bueno Lo que hace es que Una vez que tu utilizas una habilidad Tu próximo golpe básico Va a causar daño adicional Lo que quiero es mostrárselo muchachos Porque quiero que lo vean Lo que hace Ahí vieron que causé 115 Y 114 De daño Adicional Que Les repito Es muy bueno Y lo puedes activar Cada 2 segundos Y cada vez que lo actives Te dura una cantidad De 5 segundos Para poderlo utilizar Como vieron Ah Y ahí también utilicé El static Que es este Vieron que se juntó Que bueno que hice eso Porque se juntó De las dos maneras Una vez más Me desconecté Pero no importa Ya vamos a ver El ítem que sigue Este Uy wey La vamos a levantar O la vamos a levantar a mi torre Ahí está Maravilloso Maravilloso muchachos Este Bueno Este Power of the Gods Es un ítem muy muy bueno Este Bastantes personas Pues se lo ponen A personajes Ya sea como Mikiri Se lo ponen también A personajes Que causan Ese daño adicional Extra Que es muy bueno Ahora el último ítem Este Se llama Solaris Bow Solaris Bow Te da 5% de movimiento Te da 35 por habilidades De obtener un crítico Y te da 50% De ataque De velocidad Ahora Esto no tiene Ninguna habilidad Única pasiva Lo que quiere decir Que puedes comprar dos Por ejemplo Le voy a dar un ejemplo No se si tenga suficiente dinero Pero si compras dos Y compras este Con este conjunto Tienes 100% Ataque crítico Ahora Es muy importante Es muy importante Saber que con estos Tres ítem Tienes 100% Ataque crítico Por ejemplo Se los voy a mostrar Con este que está acá Con estos Estos De aquí Todos mis golpes Van a ser siempre críticos 261 Siempre son críticos La única razón Por la cual No causo más daño Es porque simplemente Pues tengo más Este No tengo mucho ataque básico Pero si todos los ataques De él van a ser 100% críticos Siempre van a estar causando Daño crítico Que es algo muy bueno Ahora Este Entonces El conjunto de este Con este Es muy bueno En ocasiones Puedes tener Permanence Ponerte este Y también este Vas a perder Ah 20% 25% De crítico Pero Este Vale la pena A veces Porque Puedes tener el crítico Y luego puedes causar El daño Ah De la habilidad única Pasiva Adicional Ahora El conjunto de ítems También es importante Por ejemplo Power of the Gods Cada vez que tú pegas Aumenta la velocidad En la cual tú caminas Bueno Si lo pones con un ítem defensivo Como este Que le reduce la velocidad 20% De caminar Cuando te pegan Es un conjunto muy bueno Con este Porque uno Te sube la defensa Y el otro Perdón Uno Le reduce la defensa La velocidad En la cual ellos caminan Y otro Te aumenta la velocidad En la cual tú caminas Entonces Entonces cuando alguien Te pegue Como este de aquí Le reduces La La velocidad En la cual ellos caminan Y te aumentas Tu propia velocidad Que es muy bueno Por ejemplo Aquí si puedo matar uno Les voy a mostrar Que camino más rápido Y eso es muy bueno Este Les voy a mostrar también Con este Si yo le pego Me muevo más rápido Pero si lo mato Y luego le pego al otro Camino todavía más rápido Igual Mi idea es mostrarle Que el conjunto De dos ítems Funciona muy bien Uno los hace lentos Y otro te aumenta La velocidad Teniendo un conjunto Más efectivo Entonces La combinación De ítems Es muy importante La razón por la cual Estoy hablando de este Y este Es porque ya hablé De defensa Entonces la próxima vez Que hable de habilidad Les voy a explicar lo mismo Como los conjuntos Te pueden ayudar bastante A tener un 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 buen set de equipaje Pero ya hablé de todos los ítems Y como les digo Cada ítem Funciona Específicamente De una manera diferente Y funciona Con Con campeones diferentes Espero que les haya gustado Este video Y espero que hayan Entendido Los que le Lo que les quiso yo explicar Muchísimas gracias Por ver este video Y que tengan un excelente día En el próximo video Voy a hablar de los ataques de habilidad Y a ver como Nos sale este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video